¡Hey! ¿Qué pasa Miraculers? Estáis en Always Miraculous y os traigo todas las novedades sobre Miraculous. Y con todo esto comenzamos. Bueno, tal vez os preguntaréis cómo es que hago un vídeo de novedades sobre Miraculous y no ha salido ningún spoiler. Pues la verdad es que como no sabía de qué hacer vídeo, me he inventado los spoilers. Entonces eres más tonto de lo que supuse. Ahora en serio, sí que es verdad que no ha salido ningún spoiler, pero sí que han salido pequeñas noticias sobre la serie que todas juntas daban para hacer un vídeo. Así que vamos con ello. La novedad más reciente de todas es que todo lo relacionado con Miraculous llegará a Disney+. Espera, si esto ya se dijo hace meses. Sí, la noticia de que tanto las temporadas 4 y 5 y los especiales llegarían a Disney+, es algo que ya se dijo hace mucho tiempo. Y no entiendo por qué causó tanto impacto ayer que es cuando salió el nuevo artículo sobre esto. Y además en el título del artículo pone exclusivo cuando no ha sido la primera web en decir esto. Ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Pero bueno, ya que se ha confirmado por segunda vez esta noticia, vuelvo a deciros que esto puede ser bastante bueno para Miraculous. Porque Disney+, siempre saca sus series nuevas en formato semanal. Me explico. O sea que tendríamos un nuevo episodio de Miraculous cada semana. Sí, eso significaría tener novedades sobre la serie semanalmente y poder ver la temporada nueva en orden. Para así no tener que ver el final de temporada antes de los episodios que van antes. No sé si me explico. Pero bueno, la cosa es que el hecho de que Miraculous llegue a Disney+, es una buena noticia para la serie. Problema resuelto. Aunque no tan buena para los que no tienen Disney+. Y uno nuevo empieza. Pero como todos ya sabemos, al final siempre hay otras formas de ver la serie. Ahora vayamos con la siguiente novedad. Y es que ayer mismo salió el segundo número del manga de Miraculous. Que como todos ya podréis imaginar, está en chino. No hablo takataka. A mí me da igual. Sí, y otra vez nos quedamos sin poder leerlo hasta que alguien consiga una copia y pueda traducirlo. Ya que tampoco hay una traducción oficial. O sea, supongo que me lo compraría si hubiese al menos una versión en inglés. Pero no hay. Aunque al igual que en el primer número, no quiero que nos perdamos gran cosa. Ya que es el episodio de Bubbler hecho manga. O como yo prefiero llamarlo, el burbujas. Ahora en serio, es el episodio de El Burbujas hecho manga y no creo que haya muchas novedades. Además no es el episodio entero, sino que lo han dividido en dos. Con lo cual con más razón no nos perdemos muchísima cosa. Aunque si alguien consigue una copia y la traduce, os lo diré por redes y por la comunidad de YouTube. Así que atentos. Y ahora vayamos con las novedades sobre el especial de Shanghái. Para el que cada vez falta menos, para que lo retrasen. Le quitas lo divertido a la vida. No, para el que cada vez falta menos para verlo. Y es que parece que el doblaje ya ha comenzado en varios idiomas. Por lo menos el doblaje castellano está confirmado que ya ha comenzado. Tal y como anunciaban las voces de Ladybug y Cat Noir en Twitter. La voz de Ladybug dejaba estos emojis que costaron horas de descifrar qué significaba. Y la voz de Cat Noir lo dejaba claro preguntándose qué tiempo hará mañana en Shanghái. Y parece que va a llover. Ahora en serio, los dos actores de doblaje dejaron claro que el especial ya se estaba doblando. Lo cual es bueno ya que la producción parece estar avanzando. Y la otra novedad sobre el especial de Shanghái viene de un panel que se hizo online. Donde la actriz de doblaje de Ladybug en inglés dijo que en este especial Marinette no será la protagonista. ¿En serio? A ver, sí dijo eso, pero se refería a que no tendrá el protagonismo de siempre, solo que lo entendimos mal. Y cuando lo aclaró por Twitter dijo que no tendría el protagonismo de siempre, ya que el especial de Shanghái estará bastante centrado en Lady Dragon. Cosa con la que podemos hacer muchas teorías sobre el motivo de por qué no es protagonista como siempre. Algunos dicen que tal vez es simplemente para conocer más a Lady Dragon, o bien que le ha pasado algo a Marinette. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Esperemos que no. Pero la novedad es que está confirmado que Marinette no tendrá el mismo protagonismo de siempre en el especial de Shanghái. Con lo cual estas serían las novedades de Miraculous que han salido hasta el momento, que no están tan mal. Aunque se echan de menos los spoilers de Jeremy Zag, ya que en todo el año que llevamos solo ha sacado 3 spoilers. ¿Qué? ¿Estás retándome? Creo que es muy obvio que sí. Y antes de ir con los saludos quería deciros que estéis atentos este martes o miércoles de la semana que viene, porque subiré un nuevo gameplay del juego de Miraculous en Roblox otra vez. Y dale con eso. No, pero esta vez se trata de un mapa con muchas más cosas que la anterior vez, o al menos eso dice Toya, aunque parece ser que será mucho más grande, con lo cual atentos este martes o miércoles. Pero igualmente, antes de despedirme quisiera mandar unos saludos a los Miraculous. Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando al canal de esta manera. Y si no os he saludado, por favor dejádmelo en los comentarios para así saber a quién le debo más saludos. Y también antes de despedirme quisiera destacar dos comentarios. El primero es el de Morritos.com, que dice que le deis like al gameplay de Roblox para que pueda conseguir un mejor PC más rápido. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y el segundo es el de Norma Valencia, que al leer el título del vídeo donde pongo que hará ShadowMoth con el libro, dijo leerlo. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Dejad buenos comentarios ahí abajo y tal vez destaque alguno. Y bueno Miraculous, hasta aquí el vídeo de actualizaciones de Miraculous. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de las notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. O tejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. ¡Hasta la próxima!